Espíritu Santo Amigo mío, dime cómo amarte más, enséñame tú Espíritu Santo, mi amado, amigo mío Dime cómo amarte más, enséñame tú Quédate en mí y guíame Jesús A caminar bajo tu gloria Quédate en mí y guíame Jesús A caminar bajo la unción Espíritu Santo, ven y ven Lléname más Yo sé que estás aquí, aleluya Espíritu Santo, ven y ven Lléname más Es la presencia de tu majestad Está aquí Siento tu gloria Jesús Ahí donde tú estás Levanta tu mano porque declaro sanidad Para aquellas personas que están enfermas Y en el nombre de Jesús Recibe tu milagro hoy Y por el poder de tu palabra Jesús Hecho está Espíritu Santo, ven y ven y ven Lléname más Y yo sé que estás aquí, aleluya Espíritu Santo, ven y ven Lléname más Lléname más En la presencia de tu majestad Que está aquí, Espíritu Santo, ven y ven Lléname más Y yo sé que estás aquí, aleluya Espíritu Santo, quédate en mí